hola homo sapiens vamos a analizar una placa que colocaremos sobre nuestra placa arduino vamos a empezar a mover motores vamos a empezar a hacer robótica y esta placa que veis en la pantalla pues es una de las más comunes que hay para tener control de un robot no si alguna vez habéis intentado mover un motor con la placa arduino pues bueno el motor se puede mover pero al segundo motor que ponéis ya empieza a ver dificultades resulta que 40 miliamperios que lo que nos puede dar cada pin del arduino pues llega un momento que no es no da potencia suficiente pues para movernos pequeños motores típicos de de 3 a 6 voltios pero si lo que tenemos es una placa mayores que le conectamos encima entonces la cosa cambia porque podemos hacer que el voltaje o sea la energía que va a usar para mover los motores no venga directamente el arduino sino que venga de otro lado y es lo que voy a explicar hoy pues para que empecéis a hacer un poquito de de robótica bueno aquí lo que hay en esta placa que lo que voy a lo que voy a escribir si os fijáis aquí en el lateral izquierdo hacia abajo pues es hay una cosa que dice gnd una que dice v in aquí es donde se va a conectar la pila o la fuente de alimentación que dará directamente la energía a los motores se pone más y pone menos con una al lado y otro que pone más y pone menos con un ave al lado pues es el control del motor a y el control del motor b entonces aquí se tendrán que conectar los cables propios del motor y es este circuito que veis aquí este chip este l 2 9 8 p es lo que se llama un puente h que no es ni más ni menos que un conjunto de cuatro transistores dos de ellos para dar potencia a cada uno de los motores y otros dos para decidir la dirección es así como como lo vamos a manejar bueno esta placa resulta que en cuanto se la conectamos encima al arduino ya hay algunos pines que reserva para sí en el sentido de que hay ya hay una circuitería en un pin dado en concreto fijaros aquí en el 13 en el 12 en el 11 en el 9 en el 8 y otra vez en el 3 son pines reservados para el uso de la placa entonces que dice 13 dirbe será el pin que nos controlará la dirección del motor b el que dice dir a en el 12 será el que controle la dirección del motor a 16 p w m es el control por por pulsos para el motor b que esto quiere decir que vamos a darle pulsos largos y cortos al motor b y entonces conseguiremos que darle más o menos potencia y se compó se comportará de una forma proporcional esto no podemos hacerlo con una escritura digital con un digital white hay que hacerlo con analógico white con una escritura analógica esto lo veremos un poquito más adelante bueno pues el control del motor a por potencia cuánto potencial le vamos a dar pues viene aquí en el en el pin 3 entonces estos pines no se pueden usar para nada más hay un detalle mayores aquí donde veis que dice v es otra forma de introducir la energía como aquí en el v in de la de la izquierda me refiero al de la zona de abajo el power este que dice power y aquí hay un v in vale pues este tiene un pin una patilla que baja hasta el arduino 1 y si están conectados resulta que comparten la electricidad en el ejemplo que vais a trabajar en estos días esa patilla está doblada para que las pilas del arduino 1 pues sean unas pilas y la pila que da la potencia los motores sea otra completamente distinta vamos a ver ahora un programa sencillo que hará que el robot vaya hacia delante y hacia atrás es este primero como queremos que los pines 13 12 11 y 3 sean de salida que son los que corresponden al control de dirección y a las potencias no nos vamos a meter aún con los frenos entonces los marcamos como estado salida output una mejora que podéis hacer este programa es introducir una variable llamada dir b igual a 13 otra llamada dir a igual a 12 y lo mismo con potencia no puedes llamarlo potencia de b y potencia de a al 11 y al 3 es una una es una buena mejora este programas tienes que hacerlo vosotros tenéis que inicializar decir int pin o sea perdón corta int dirección a y decís que eso es igual a 12 int dirección b decís que es igual a 13 de acuerdo eso os dejo a vosotros que os compliquéis hay un poco la vida para ella aquí está el loop principal que es oye la potencia que le vamos a dar al motor en concreto b va a ser toda y de que la que le daremos al motor a será también toda esperaremos dos segundos y encenderemos los pines de dirección con lo cual pasados dos segundos en cuanto se alimente a este robotito empezará a cambiar el sentido pasados otros dos segundos apagamos los pines de dirección y entonces vuelve a ir en el sentido inicial vosotros tenéis que decidir cuál es la parte delante y cuál es la parte de atrás del robot en función de su estructura pues para que no se golpeen los cables y demás vale desafío para hacer pues uno va a ser cambiar las potencias veis que esto es potencia tope por algo que sea de este estilo a lo que sea analogue right en el 11 y decís como mucho 255 eso quiere decir darle toda la potencia analogue right y en el 3 255 le estaréis dando toda la potencia si ves que eso demasiado que el motor o sea que que los motores tienen tanta fuerza que se pinza el robot hombre que se pinza puede ser simpático pero a lo mejor no nos interesa pensad que esto puede ser la programación de un coche el coche ahí levantándose no pues entonces podéis reducir estos valores por ejemplo a 100 y a 100 y veréis que va un poco más despacio habrá un problema no podéis bajarlo a tope o sea decir bueno pues aquí un 80 y aquí un 80 yo estoy dando valores de tanteo porque a lo mejor la intensidad que le dais no es lo suficiente para superar la fuerza de rozamiento estática la dinámica a lo mejor si empujas un poquito el robot y se pone en marcha hay que testar cuáles son esos límites para saber cuál es lo mínimo que vamos a darle desde luego para pararlo lo mejor es poner ceros no o sea eso no es ningún problema entonces desafío que tenéis que hacer en cuanto primera parte conseguir que vaya adelante y que vaya atrás que viene a ser copiar el programa inicial segunda parte sustituir las potencias por analog white tanto en el 11 como en el 3 y localizar cuál es la mínima potencia que se le puede dar para que se mueva y después de eso si jugáis con cuánta potencia se da una rueda o a otra que podéis apagar una completamente o bajarle un poco la potencia podéis hacer curvas entonces lo primero conseguir un círculo estaría muy bien conseguir que el robot gire sin ser una locura sobre sí mismo también estaría muy bien y a mayores lo otro que podéis intentar conseguir es que el robot describa un cuadrado que eso es ir hacia adelante girar y como está dentro del loop con eso debería llegar entonces tienes que detectar cuánto tiempo tiene que durar el giro o de cuánta potencia tiene que ser el giro para que haga los 90 grados llegado a esto el siguiente nivel es conseguir que el robot haga un símbolo de infinito en cuanto lleguéis ahí ya estaréis preparados pues para empezar a hacer el robot de sigue luz o el de escapa luz porque se pueden hacer las dos cosas vale hasta aquí este mini tutorial hasta aquí hasta aquí a Gracias.